Este jueves 5 de enero fue el funeral de Benedicto XVI, el Papa Emérito, oficializado por el Papa Francisco junto a más de 120 cardenales, cerca de 400 obispos y unos 3.700 sacerdotes en la Plaza San Pedro del Vaticano, así como nueve jefes de estados y cuatro primeros ministros. Uno de estos sacerdotes es Jesús, piedra de la diócesis de San Isidro de El General, quien fue ordenado en agosto de 2017 y en noviembre de 2019. Fue enviado por Monseñor Gabriel Enrique Montero a estudiar ciencias litúrgicas en el Pontificio Instituto San Anselmo, precisamente se encuentra en su último año. Soy el Padre Jesús Piedra, miembro del Presbiterio de la diócesis de San Isidro. Este día he tenido la dicha, aprovechando la oportunidad de vivir acá en la Ciudad Eterna, en Roma, de presentar en nombre de nuestra Iglesia Diosesana, los respetos y el honor debido al difunto Papa Emérito Benedicto XVI, así como también nuestras mayores condolencias al Papa Francisco, Papa que hoy ha marcado también un momento histórico en la vida de la Iglesia y en la vida de tantas personas que hemos tenido la oportunidad de compartir esta celebración. La primera vez en más de dos mil años de historia de nuestra Iglesia, en la que el Papa, en funciones, preside la celebración exequial de su predecesor, del Papa anterior, en este caso el Papa Benedicto XVI. El presbítero oriundo de Cartago destacó aspectos importantes que se expresaron durante la Eucaristía. Palabras profundas y significativas, palabras que nos hablan de un amigo sincero de Cristo, nuestro Señor, de palabras profundas y sencillas que nos hablan de un único camino, el camino que conduce al cielo. Estos últimos diez años de vida oculta del Papa Emérito Benedicto XVI, nos hablan precisamente de la necesidad de nuestra Iglesia Católica hoy, una Iglesia que necesita de oración, no sólo de nosotros los pastores, sino también de todos los miembros de la Iglesia, para poder seguir siendo fieles al mandato de Cristo, de predicar el Evangelio, así como nos lo enseña también el Papa Francisco. Es un momento profundamente significativo también poder vivir esta experiencia acá, ver cómo el Ministerio Petrino sigue siendo parte importante de nuestra vida y de la Iglesia. Ver esta escena impresionante de ver al Papa Francisco delante del cuerpo del Papa Emérito Benedicto XVI, nos hablan de un ministerio petrino que no conoce la muerte, en el que se cumplen las palabras de Cristo. Para el sacerdote, ser partícipe de este hecho histórico tiene mucho significado. Nos hablaba precisamente de esto, el ministerio petrino no muere, el ministerio petrino sigue vivo, y Pedro sigue confirmando la fe de sus hermanos, sigue confirmando la fe de todos aquellos que en esta tierra peregrinamos en busca del rostro de Dios. Ciertamente un gran honor para mí poder estar en esta celebración, no solo en nombre propio, sino también en nombre de una diócesis, de una iglesia local, que es la iglesia de San Isidro, en el que también sé que en mi corazón y en mi experiencia, también había en el corazón la experiencia de tantos hermanos que peregrinan en esta tierra hermosa, de San Isidro del General, en todas sus paloquias, en todas sus expresiones, y que también hoy querían estar acá presentando sus respetos, presentando también su oración ante este gran hombre que fue Benedicto XVI, y que sin duda alguna el Señor ha sabido escuchar y ha sabido adiar. Seguimos encomendando desde ahora también nuestras oraciones, el eterno descanso del Papa Mérito Benedicto XVI, y seguimos pidiendo por el ministerio que recae sobre los hombros del Papa Francisco, para que el Señor lo siga guiando, lo siga confortando, y lo siga llevando a todos nosotros por el camino de la verdad, el camino que el Papa Francisco ha sabido ayudarnos, dirigirnos, que ha sabido también guiarnos. Sigamos hermanos entonces en este camino que el Señor nos ha encomendado. Los restos de Papa Emérito Benedicto XVI ya descansan en la sepultura de la Gruta Vaticana.